Bauti, vacaciones de invierno, venís a alentar a Barracas ¿Sí? ¿Y vos cómo te llamás? Julieta ¿Julieta? ¿Quieren cantar una canción de Barracas? Ya me dijo mi vieja ¿A dónde vas hijo tan apurado? Me dijo, deja de jugar a Barracas ¿Sabes que yo los iba a todos lados? Perdona vieja, ¿qué te diga? Si un día me llegó la policía Vamos a Barracas Central Hoy te vinimos a alentar Para ser campeón Hoy hay que ganar Hoy te vinimos a ver Por abuelo Hoy no podés perder Te llegamos Dentro del corazón Esta mamá que merece ser campeón De Barracas Vago y atorrante Yo lo sigo al guapo Siempre a todas partes Y daré a la vida Por ser Primero Bueno, vacaciones de invierno Viene a ver a Barracas Contento, ¿no? Sí, contento Sí, feliz Día del amigo mañana Barracas es tu amigo ¿Qué le podés decir a tu amigo? Nada, de que la pase bien Que tenga un feliz día Que bueno, que como un gran amigo nuestro que es Estaría bueno que tengamos un para arriba Y que podamos ganar Eso sería lo ideal Que los quiero ¿Y qué representa para vos Barracas? Alegría Mucha alegría Sí Barracas para mí es familia Es todo Para mí representa Es algo muy importante en la vida Que lo empecé a seguir Y es como Para mí es algo muy especial Venir a compartir momentos Y que tenemos que ganar Digo yo siempre, ¿viste? Pero si no se gana El fútbol es así A veces te trae ilusiones Y desilusiones Así que Bueno, vamos para adelante Y Barracas para mí es una Representa una parte de mi vida Y es familia Emoción ¿Emoción? Que los quiero conocer ¿Los querés conocer? ¿A quién en particular? A Lechi Arrancamos de abajo y estamos arriba Así que ¿Qué más decir? Es una alegría inmensa Y bueno Sea como sea el resultado Hoy vamos a irnos contentos igual Por haber podido venir a ver a Barracas Yo voy a ganar los tres puntos fundamentales Para seguir en carrera El sueño de la Copa Internacional está ahí latente Sí, sí Eso sería lo ideal Pero siempre con fe para adelante Que con la positiva Con la positiva Y siempre con la cabala Que tenemos que ganar ¡Aguate Barracas! ¡Aguate Barracas!